Ya no me importa, si estas con otro, que ya no soy ni tu amigo, cuando antes eras mi esposa. Gracias por decirle a mis amigos, que ya no te importo, que no quieres nada de mi. No me duele si no estas conmigo, pero me lastimas, al no verte feliz. Lo que paso entre tu y yo, ya se olvidó, ya se murió. Ya no me importa, si estas con otro, que ya no soy ni tu amigo, cuando antes eras mi esposa. Ya no me importa, saber que pasa en tu vida, puedes hacer lo que quieras. Ya no me importa, porque ya no eres mía. Ya no me importa, si estas conmigo. Ya no me importa. Gracias.